Alejandro Suárez En la carabina de Ambrosio Un show cómico, mágico, musical Con el magazo, Beto el Boticario La comiquísima, Lucila Mariscal Y la presencia estelar del triunfador César Costa Amigos, muy buenas noches Bienvenidos al primer programa de la carabina de Ambrosio de 1983 Que hoy tiene para todos ustedes un regalo de Reyes Con la presencia del Ballet Studio Dancer Show de Ema Pulido ¡Gracias! Bellísimas y talentosas chicas ¿No creen? Ay, pues mira yo la verdad Creo que exageras, ¿eh? ¿Qué tienen ellas que no tenga yo? No, no digas, no digas nada Ay, me eres Oye, no te da gusto que tengamos un ballet en el programa Pues mira, la verdad, la verdad No me gusta nadita de nada Bueno, entonces luego hablamos Amigos, quiero presentar... Bueno, mi güey Yo quiero que me vaya, ¿verdad? Ya estás empezando con cintireitas Se te hace tarde para que yo me desaparezca No, Lencha, no es eso Lo que pasa es que tengo que presentar Nuestra acostumbrada lelonovela de Mercado de Lágrimas Ay, yo te puedo ayudar ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿ahora? A la imagen, bobita, del Mercado de Lágrimas Un capítulo más de Campeón sin Calzones Veamos Buenos días, mamá Ay, hijo Oye, no encuentro mi otro zapato de boxear Ah, es que lo puse en el árbol, hijo ¿Mi zapato de boxear en el árbol? ¿Y para qué? Pues para ver si te dejaban algo los santos reyes Pues como de cuando eras niño nunca te trajeron nada Yo me dije Pues chance ahora que mi hijo es campeón nacional de peso neto ¿Le traigan algo? Pues sí me trajeron Gracias, mamá ¿Y qué es lo que me trajeron los reyes? Pues un regalo propio de un campeón de box como tú, mi hijito ¿Qué es? Una pera loca No espera, es manzana, mamá No, mi hijito, sí espera Lo que pasa es que está tan loca que se cree manzana Buenos días Gracias Hola, Ángela ¿Cómo estás? Mira lo que me trajeron los reyes ¿Qué te pasa? Baby, ya se te acabaron tus vacaciones ¿Por qué? Mira el periódico Arriba y abajo El jab, el jab, el jab ¿Para qué quieres? Brinca Las piernas, ¿para qué quieres las piernas? Cabecea, cabecea El recto, el recto Ah, y el bending Uy, ya se les olvidó Don Cuate ¿Eh? Explíqueme cómo está esto ¿Qué? El periódico dice que peleó dentro de un mes Pues sí, aquí dice Que Tuvaso peleará Contra James Bondojo por el campeonato mundial De peso 00720 Ah, es una promoción de Jorge Panacho este ¿Y es cierto esto, Don Cuate? Pues yo creo que sí Si así lo anuncia en la prensa Y están en los periódicos que hay libertad de expresión Pues sí Bueno, ¿y usted por qué no me dijo que muy pronto pelearía, Don Cuate? Me dejó pasarme todas las fiestas sin hacer ejercicio Es para que disfrutaras, baby Pero me tengo que preparar bien para la pelea, Don Cuate Me queda un mes ¿Usted cree que en un mes me voy a poner en condición? ¿Para qué? ¿Cómo para qué, Don Cuate? Para ganar el campeonato Mira, baby No tengas ilusiones Por eso no te lo quería decir Ya me dijo Don Jorge Que en esta pelea Te toca perder ¿Qué? Sí Tú eres el favorito Y Don Jorge va a estar en tu contra ¿Qué les parece si hacemos una cena de reyes? Ay, sí, sí Podemos partir la rosca Y a la que le toque el muñeco A la que le tocó el muñeco fue a mí Vámonos aquí ¡Órale! 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 ¡Ay! ¡Ay! No te dejan en paz, hombre No, la que no me deja en paz eres tú, Lencha ¿Cómo te pones? Claro Claro Ayer les vas a hacer fiesta de reyes Y en cambio yo te invité A mi casa a partir la rosca Y te hiciste rosca, mona ¿Qué nos está pasando? Ya no me quieres, ¿verdad? Dime la verdad Que me duela Sí te quiero 60 monitos, amigo 60 contigo tengo Monitos Hola Esto es 60 monitos Periodismo de camisón en televisión Qué fácil es fallar en un trabajo Llegar tarde E inventar una excusa Se me descompuso el auto No daba con la dirección Qué fácil equivocarse Y encontrar un pretexto No contaba con su astucia Fallaron los parámetros En fin Qué fácil es tener a quien echarle la culpa De nuestra irresponsabilidad e ineptitud Estos 60 monitos de hoy Están formados de excusas Y pretextos ¿Es cierto que usted no llegó a su boda? Lo que pasa es que me equivoqué de iglesia Señorita, ¿qué hora siempre a trabajar? A las 8 Son las 8 y media Ya llegó tarde, ¿por qué? Ay, es que hay mucho tráfico en la calle, señora, ahorita ¿Y no le preocupa llegar media hora tarde a trabajar? No, tenemos 15 minutos de tolerancia ¿Y por qué llega a su casa de madrugada? Bueno, pues por el embotellamiento Sí En la oficina nos empezamos a destapar nuestras botellas Y brindamos para el año nuevo Me vamos a dispensar La semana pasada no le pagué Porque mi marido solo tenía un billete de 10 mil Y pues no había cambio Y esta semana no le voy a pagar tampoco Porque mi marido fue a la gasolinera Y pagó con el billete de 10 mil Para que se lo cambiaran Y no le devolvieron nada Me van a perdonar Pero no puedo hablar con ustedes porque no estoy Pues yo no quería ir al picnic Pero mis amigas se empeñaron en que fuera ¿Por qué se te ha dado tanto en componer ese auto? No me lo va a creer Pero me robaron la herramienta ¿Por qué no vino a trabajar el lunes? Ah, porque desviaron el metro El equipo de 60 bonitos Abre una interrogación Se pregunta a sí mismo Si el ingenio que gastamos en dar excusas Lo aplicáramos en progresar Si la imaginación que desbordamos en pretextos La canalizáramos hacia algo productivo ¿Qué pasaría? No es nada, es un pequeño obsequio de Reyes Para Elenita Para Ivón Para Victoria Para Chelín Pinguín Y para Paja Y el de mapullido ya se le mandó Gracias Al contrario No se vayan muchachos Muchachos No se vayan No me le va a llegar a la alegría de ustedes ¿Se van? Ya, ya, ya ¿Qué pasa, simpatías? ¿Qué pasa? No, ya ni voltearon Pues no No, nada Que vengo así Muy raro Porque me enojé con mi novia ¿Y por qué te enojaste? Pues porque me dio un regalo de Reyes Pues no deberías de enojarte Al contrario Te dio un regalo de Reyes Sí Y a Reyes le dio el mío Se confundió de regalo Yo creí que te había dado un regalo Por ser Día de Reyes No, 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 no El regalo fue de Navidad Pero me gustó más el de Reyes Por eso me enojé con mi novia Claro Y en cuanto nos enojamos ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Ella se ligó a tu novio Reyes No Un tal Villanueva Claro Ella dijo Año nuevo, Villanueva Mira cómo Dime Dios Año nuevo, Villanueva Y no te he platicado Pues no sé ¿No? No sé Dejé mi zapato A los santos reyes Y sabes que se dejó mi zapato Sí, claro, claro ¿Y qué crees que le pusieron? ¿Qué le pusieron? Media suela Ya, ya, simpatías Ya No, no, ya Ya ponte serio Ya me voy Nada más falta El clásico y esperado chiste de Reyes ¿Tú sabes cuáles son Los tres reyes vagos? ¿Los tres reyes vagos? Sí ¿Cuáles? No No Ay, mal hecho Gaspeor Y va a asaltar Mira cómo digo Adiós De los tres reyes vagos Que asaltan Ay Ese chiste lo hice cada día de Reyes ¿Te estás riendo o estás llorando? ¿Por qué lloras, Lencha? Todavía me lo preguntas Nada más te haces como la mamá del muerto ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? A las muchachas que estaban aquí ahorita A todas les diste regalo ¿Y qué? Para tu general ni un besito, ¿verdad? Culp Maestro, ¿ya está arreglado mi coche? ¿Cuál arreglado, joven? Ya le tengo su presupuesto ¿Cómo? ¿Apenas me tiene el presupuesto? Se lo dejé hace ocho días Le dije que me lo arreglara, maestro Bueno, pues sí, eso dicen todos Pero sin presupuesto Es que no acostumbras a arreglar nada Bueno, ¿y cuánto me va a costar? Pues me va a costar exactamente como Unos 27 mil 500 pesos ¿Qué? 27 mil 500 Es mucho dinero Ya ve, ya ve ¿Qué tal si no le iban su presupuesto? Luego se me esté para atrás Pues sí, pero es que es mucho dinero, maestro Apúrate Eso es lo que cuesta Además están muy caras las refacciones Sobre todo en la mano de obra Oiga, póngame atención, por favor Deje de leer, por favor Yo tengo lectura dinámica, joven Acá estoy, acá puedo ver hasta la tele Sí, cómo no Ya veo la atención que pone Ya veo el servicio que está dando Bueno, ¿y cuánto me lo va a tener, maestro? Pues unos 15 días ¿Tanto tiempo? Es que hay mucha chamba ¿No ve cómo estoy chambeando? No, está bien, ándale A ver, échale a andar Échalo, échalo Espacito, acelérale Poquito, poquito, poquito Échale más, acelérale Apágalo, apágalo, apágalo Apágalo Hay que llevárnoslos al taller este ¿Ya está mi auto, maestro? ¿Cuál? ¿Su auto? Sí, sí, el de los 27 mil 500 pesos Que iba a estar en 15 días ¿Ya está? No, pues cómo quiere que esté, hombre Bájalo ¿Cómo quiere que esté? Si no me ha dado el anticipo ¿Cuál anticipo? ¿Cuál anticipo, maestro? ¿Cómo, cuál? El 50% que hay que dar Una vez que se da el presupuesto Hay que dar el 50% ¿Y por qué no me dijo Que habrá que dar el 50%? No, pues no me dio chance, hombre No me dio chance No le di chance, no le di chance Se puede estar corriendo, joven Entonces le tengo que dar el 50% De 27 mil 500 pesos Bueno, así 15 días era 27 mil 500 pesos, como dice usted Pero ahora ya subieron las refacciones Son como unos 35 mil pesos Y más vale que apruebe el presupuesto ahorita Porque va a seguir subiendo Las refacciones Ya arreglo televisiones también ¿Qué le pasa, joven? No se enojen No se enojen No se enojen No se enojen Buenos días ¿Ya se siente usted mejor? Le habló por teléfono su mecánico Dice que el presupuesto de su coche Es de 40 mil pesos hasta el día de hoy Pero que se apure Porque la semana que viene Van a subir las refacciones Yo sé que no podré amar nada más Su amor me dio la fuerza La fe que yo perdí me ha dado Este loco, loco, amor Ya no tendré Me gusta este loco, 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 amor Siempre le daré mi amor Siempre le daré mi amor Y así será feliz para ser yo El hombre que siempre con ella permanecerá Yo quiero este loco, 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 amor Siempre le daré mi amor Siempre le daré mi amor Que siempre con ella permanecerá Que siempre con ella permanecerá Yo quiero este loco, loco, amor Yo sé que no podré amarla más Su amor me dio la fe Que yo perdí me ha dado Este loco, loco, amor Este loco, loco, amor Este loco, loco, amor Este loco, loco, amor Oh, yeah Bravo, bravo, bravo Muchas gracias, muchas gracias, muchachas El ballet, Estudio Dance, el show de Emma Pulido ¿Qué haces? Es el nuevo truco, venció ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? Bueno, chiquitos míos Ya déjalo, sí, ya déjalo Ha llegado la hora cuchicuchesca Oye, ¿qué te pareció el ramillete? Preciosas las muchachas Qué lindo bailan además, ¿verdad? Claro Pero lo que más me gusta es que así ya puedo contar Completas las canciones ¿Cantaste? ¿Ah, no? No me di cuenta, la verdad Yo no me di cuenta de la canción Vamos a ver si podemos desenredar esto Sí, cómo no, mira ¿Qué se puede? Hable así A la one A la two A la two ¿Cómo me dijiste? Qué bonito truco, ¿eh? No es nada Vamos a ir agarrando una práctica Bárbara, hasta parece ¿Te parece a mí? ¿Qué? No trae nada, no trae nada el mago, mira Viene solo el mago No trae aparatos como quien dice Hoy vino solo el mago Mira, qué chulada Trae uno de habilidades Mira, este no Te lo voy a enseñar Es una chulada A ti te encanta Ha llegado Sí, soy globólogo ¿Globólogo? Ay, muy bien Ha llegado la hora cuchicuchi Ha llegado la hora chimengüenchona Ha llegado la hora llamas Qué chutas Ha llegado Mira qué chulada Pero, ¿de qué se trata? Lo que no sé yo, digo Ah, tú no sabes todavía Estoy investigando este experimento Lo estoy investigando Voy a pasar el globo verde A este otro lado Sin desamarrar los cordones Qué difícil Qué barba ¿Y podrás? Voy a hacer un movimiento Que es trampozón Bueno, pero no se va a notar mucho Bueno, es necesario Claro Si no, no sale el truco A ver Soy mago, no soy brujo Ah Pasa Una, dos Y Movimiento trampozón Ha pasado al lado derecho De una manera Qué bárbaro Científica Qué bárbaro Preciosa La voy La voy a regresar Sí Ah, la vas a regresar Una Estoy contento con eso Qué bárbaro Movimiento trampozón Mira qué chulada Se los voy a enseñar No lo digas No lo digas No, sí Se los voy a enseñar Porque es fin de año, ¿no? Ya digo ya Bueno, es como regalo Se los fue el año, sí Como regalo A ver, no se vayan a su casa O se vayan a su camita Diciendo ¿Cómo le haría el mago? ¿Cómo le haría? ¿Entiendes? Yo se los voy a enseñar Tienen un pedazo de madera Unos cordoncitos Le cuelgan un globito Una mascada Lo que encuentre Qué chistes que se vea Que va a pasar Entonces, ahora Eso por acá Y ahora Voltean Oye, ¿cómo está la movida? No, no, qué bueno Pero que esto Sí, que no se vea Dale Sí, pues si no le explica a uno No se dan cuenta cómo es Y entonces falla Sí, mejor déjame No, no, no ¿Con qué continuamos, Beto? No, ya se desconfuso esto Espérame tantito Ah, te quedó en medio Sí A ver Está desconfuesto Espérame, espérame No, es que tiene un tornillo Aquí, flojón Mira Este, me la paso leyendo Tengo aquí un directorio De magos ¿Mira usted qué directorio? Tú tienes ahí también un Sí, como ¿El portachor? Cuando me enojo, nada más Mira, no Yo sin enojarme Voy a romper mi libro Mira ¡Qué bárbaro! ¡Mago! No contento por ser mago Nada más ser ese hombre fuerte También, ¿verdad? Bastante Lo siento Con orgullo Apolo 82 Y tres cuartos Un octavo Un octavo No me digas que este es el famoso Apolo Sí, va a elevarse Es nuevo, ¿verdad? Pues una cosa que digas Que es nuevo No, pero para mí sí Bueno, casi Bueno, sí A ver Elevate ¿Se va a elevar? Claro Sube Va a subir Sube Sube ¿Se eleva solo? Ah, claro Ah, caray Ah, por ahí Por eso es Apolo Claro, se va a elevar Se va a elevar Sí Sube Sufubefe Es idioma, mago ¿Está fallando algo? No, no, no está bien todo Ya lo pufusefe Donde dijistefe No quiere ferefe Ahí va Ahí va, ahí va Ya se elevó, mago Mira, Beto ¿Cómo se elevó? Qué bonito Qué chulada, ¿no? ¿Y lo manejas a voluntad? Así libre Capricho, capricho 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 Ah, como flota Qué bonito Misterio Intriga Mira usted por acá Cómo salió Se disparó, ¿eh? Sí, es una chulada, ¿no? Oye, ¿qué tipo de poder utilizas? Mental, ¿no? Eh, no No, no, no ¿No? No, es un poder campechano ¿Cómo que campechano? Muchos poderes juntos ¿Y cuáles son? Mental, físico y didáctico Mental, físico y didáctico ¿Cuál es el didáctico? El didáctico es el con el dedo Didáctico Amigos, esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por estar con ustedes Nuestros mejores deseos para este año Y la próxima semana los esperamos Con más disparos de alegría, de optimismo De la carabina de Ambrosia ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.